30% llegaron a subir las acciones de Facebook en el pre-market impulsadas por los positivos resultados que reportó ayer la compañía. ¿Es este el comienzo de la recuperación de la red social? Nos encontramos con Jonas Preler en esta edición de Trading Diario para que nos comente acerca de este tema. Buenos días Jonas. Buenos días Antonella. Tal como decías tú ayer al cierre del mercado, Facebook reportó sus resultados que fueron bastante buenos y bien recibidos también hoy día por el mercado, tal como lo hablábamos y tal como reflejaron los pre-market que llegó a subir 30% en la jornada. Ayer la red social informó que las ganancias netas habían llegado a 333 millones de dólares, que se comparan bastante positivos respecto a los 157 millones de dólares que también había anotado en el mismo trimestre del año anterior. Las lecturas positivas que sacó el mercado, y eso es, digamos, la reacción que tiene hoy día, es que el 40% de los ingresos a la red social ya vienen de los ingresos publicitarios de los dispositivos móviles frente al 30% que había registrado anteriormente. Esto es una muy buena señal porque recordemos, nosotros hemos dicho muchas veces que el gran problema que tenía Facebook era la dificultad que tenía para rentabilizar la plataforma móvil, que es fundamentalmente donde vienen la mayor cantidad de sus usuarios. Bueno, pese a las positivas cifras que ayer entregó Facebook, desde mi punto de vista igual puede haber una sobre reacción del mercado con este alza de que tuvo de 30% en el pre-market. ¿Por qué? Porque las ganancias que reportó Facebook por acción fueron de 19 centavos. Esto comparado con lo que vale actualmente, el papel de la compañía te da un 0,5% y si nosotros lo comparamos con otros papeles, por ejemplo de Apple, esta misma proporción que son de ganancias por acción es en torno a un 3%, entonces de ahí que puede haber que haya mucho ruido hoy día, pero quizá no sea tan sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la lectura que hace el mercado frente a esta red social? Tras la apertura del mercado sí se tendió a moderar esta alza de casi 30% que se está registrando en los pre-market. Ahora ya está subiendo cerca de un 6,7% y esto te da un poco la lectura de que ya la gente que está invirtiendo, digamos, ya se está moderando un poco más este optimismo. Con todo, sí hoy día una corrección de los precios objetivos de Facebook a 37 dólares por acción, hoy día se está avanzando en torno a 33, 34, respecto a los 34 que está hace una semana atrás. Ahora sí es importante considerar que dentro de los precios objetivos, que es un promedio, hay algunos que están apuntando bastante alto, que es en torno a 46 dólares la acción. Entonces, ¿cuál es un poco la recomendación? Es que en este minuto Facebook el premercado está bastante optimista, hay una fuerte recomendación de comprar, pero habría que estar bien atento a cómo se cerra el día, porque ha tenido una volatilidad bastante importante durante la jornada, entonces al cierre del día ya podríamos ver cómo se asienta un poco más el mercado y cuál es la recomendación final que hay para la compañía. Muy bien, Jonas, muchas gracias por este comentario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario. Que tengan muy buenos días.